Ven, oh buen Señor Ven, oh santo huésped Mi pobre corazón Necesita tu amor Envíanos tu santo espíritu Ven a quemar todo mi ser Envíanos tus santos dones Enséñame a amarte y a servirte Renueva tú mis fuerzas Lleva mis problemas Llena hoy todo lo vacío Con tu santa unción Envíanos tu santo espíritu Ven a quemar todo mi ser Envíanos tus santos dones Enséñame a amarte ya Abro yo mi corazón A tu fuego abrazador Quiero adorarte en espíritu y verdad Vacíanos tu santo espíritu Ven a quemar todo mi ser Envíanos tus santos dones Enséñame a amarte y a servirte Enséñame a amarte y a servirte Envíanos tu santo espíritu Envíanos tu santo espíritu Envíanos tu santo espíritu A ti Envíanos tu santo espíritu Envíanos tu santo espíritu Envíanos tu santo espiritual